En el marco del Plan Invierno, la Intendencia de Canelones, desde la Dirección de Desarrollo Humano, los días de frío polar, realiza estas recorridas en los lugares donde tenemos mayor situación de calle y damos un apoyo con una bebida caliente, con algo de comer, que nos permite también, a través de esa excusa de alguna forma, acercarnos a la persona, ver por qué está en la calle cuando en realidad se han abierto, como en el caso de Las Piedras, un dispositivo, un refugio, en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social. Y allí nos encontramos con un problema y es que en Las Piedras la población de calle se ha duplicado este año, que el Ministerio de Desarrollo Social, si bien abrió un cupo para 30 personas en la ciudad de Las Piedras, ya tenemos 36 personas, ya no entran más realmente en el refugio, y tenemos 22 personas que han sido, digamos, rechazadas, que no pueden entrar y que son trasladadas, si quieren, a centros de Montevideo, donde se les da la opción de ir. Pero la gente no quiere irse porque tiene sus alternativas de vida, de todos los días, cuida coches, trabaja a la salida de un supermercado, hace changas, tiene sus propios recursos, digamos, comunitarios, que la comunidad les puede ofrecer en Las Piedras y no quiere volver de Montevideo a Las Piedras todas las mañanas, además quedan como muy perdidos. Entonces también hay que ponerse en la situación tan dolorosa que viven estas personas, en las escasas posibilidades que tienen, nosotros creemos necesario, bueno, tal vez abrir otro dispositivo aquí en Las Piedras en particular. Pero además también nos encontramos con otra nueva realidad y es la cantidad de mujeres que tenemos en calle, esa es una realidad para nosotros nueva. Tenemos 10 mujeres en situación de calle con problemas de adicción, en el caso de 8 de ellas, que tuvimos que abrir un dispositivo especial, ¿verdad?, en la otra esquina, que es una institución que tenemos de acompañamiento, de acogida.